Se avecina tormenta al interior del Tribunal Local Electoral. La convocatoria, emitida por la Junta de Coordinación Política del Senado de la República para elegir magistrado del Tribunal Electoral de Aguascalientes, está a punto de desatar una tormenta al interior de ese órgano jurisdiccional. Y es que para cubrir la vacante dejada por Claudia Eloísa Díaz de León, puesto que actualmente ocupa de manera provisional el magistrado Ciel Baena Saucedo, se tiene el registro de 16 aspirantes, desde aquellos muy respetables y que conocen el tema, como Sándor Ezequiel Hernández Lara, Cindy Cristina Macías Abelar y el propio Ciel Baena, hasta personas de no buenos antecedentes como Guillermo Montoya y el abogado nacido para perder, Alan Capetillo Salas, al que ya solo le falta inscribirse para competir en el certamen de Reina de la Feria de San Marcos. Los 16 esperan presentarse ante la Comisión de Justicia del Senado a comparecer y verse favorecidos con el dictamen que será emitido el 17 de marzo. Con lo que no contaban, era con la impugnación del proceso que ya interpuso el propio magistrado Ciel Baena, quien considera que la base décima primera de la citada convocatoria es discriminatoria, al contemplar únicamente el principio de paridad y alternancia del género mayoritario. Por cierto, sabrán ya en el Senado que el abogado nacido para perder, Alan Capetillo Salas, tiene al menos una denuncia por violencia de género en su contra, interpuesta por diputadas locales, ello le impediría competir.